No, pues wow, estará pasando por problemas económicos. Con el corazón en la mano, dice Chiqui Rivera, estoy rifando mi camioneta por 100 dólares. El boleto los venderé por un mes. Y hay 10 boletos por persona. Salió lista para el negocio, imagínense ustedes. Mil fans compran 10 boletos cada uno. Eso sería un millón de dólares para su bolsillo. Oh my gosh. Hello, 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 familia, soy Carol, poniéndole opinión a los trending del espectáculo. Chiqui Rivera sorprendió a todos. En su más reciente publicación, donde dice que rifa su camioneta, por lo que muchos se preguntan si se quedó sin dinero, además de recibir duras típicas. Esa camioneta de lujo fue un regalo de Ángel del Villar, su ex pareja, a la que ella dice que fue el amor de su vida. O sea que ella no la pagó, se la regalaron. Y ahora con el dolor en su corazón. No, pues wow, dolor en el corazón. Si ya tiene 63 mil millas la camioneta, por favor, sale más caro la reparación. Pero en fin, aquí les va lo de la rifa. ¿Qué onda mi gente? Como pueden ver aquí, mi camioneta, mi G-Wagon, del año 2012, tiene 63 mil millas. 63,000 miles, 2012, you guys. Nuevecita, les puedo decir, porque adentro está limpiecita, como pueden ver. Este es custom, este es mi logotipo, de mi logo Chiquis. En las llantas tengo el logotipo de Be Flawless. La hice morada porque, pues, Be Flawless. Todo es morado, pues, el logotipo es morado, de los losméticos y del cuidado de piel. Anyways, les enseño esto porque ha llegado el momento de decir bye. Chiquis, por favor, Chiquis, amo esta camioneta, me duele el corazón, no saben cómo y cuánto me duele. Pero quiero que ustedes tengan la oportunidad de ganarse esta camioneta, que tanto amo, que he estado conmigo en las buenas y en las malas. Voy a estar vendiendo boletos por un mes. Así que en el website van a poder ver toda la información, fotos de la camioneta en la noche, porque abajo, ok, tiene luces moradas que alumbran ya en la noche. Ah, de hecho, le acabo de también poner un sound system. This thing is the bomb. Ok, new sound system. Anyways, so, por un mes, por un mes voy a estar vendiendo boletos a 100 dólares cada boleto. Cada persona puede comprar hasta 10 boletos, ok, hasta 10 boletos. Este, y, pues, nada, nomás les quería enseñar eso o también decirles que yo se las pudiera llevar personalmente si viven en California, eh, quizás en Arizona, quizás, no sé todavía, pero si viven en un estado como Texas o no sé yo, van a tener que pagar shipping. Pero ya de ahí es todo. Les voy a dejar aquí el website para que entren y compren su boleto. Tienen un mes para comprarlo. Me duele un corazón, pero también me da alegría porque ustedes van a poder tener algo que he estado conmigo tantos años y que quiero tanto. Y si quieren, hasta les firmo aquí, no sé dónde. Y si no quieren un autograph, también. Entonces, de nuevo, ustedes, adelante. Seguro. Seguro en el website ahora. No, si salió lista. Lista la chiquilla. Les digo yo que aprendió muy bien. Aprendió muy, pero muy bien de cómo se vive de los fanáticos. Y no hay nada malo, familia. Si a ti te gusta su música, te gustan sus maquillajes, no, no hay nada malo. Ella dice, yo los vendo, aquí está el producto, ustedes lo compran. Pero en esta ocasión es una cosa muy diferente. Lo está, ¿cómo se dice? Camuflachando o lo está escondiendo bajo una nube de humo de rifa. ¿Por qué no dice estoy vendiendo mi camioneta? Si a alguien le interesa, cómprenla. La voy a firmar. Sino que está haciendo, está tratando de hacer más dinero de lo que la camioneta vale en sí. Pero no lo digo solamente yo, sino que también lo dicen sus fans. Que no guardaron silencio, sino que se expresaron en el post donde ella puso esa rifa en Instagram. Los primeros comentarios, como pueden ver aquí, son de sus amistades. Elena Ochoa, Viviana Fabiola, Evelyn Sicarios, en fin. Pero vamos a los que son sus fanáticos. La primera dice, buen negocio, si diez mil personas compran boleto a cien, es un millón de dólares. Bravo. Regálala o dónala, te pasas. Esa otra persona. Esa otra lo escribió en inglés, pero en español dice, eso es dulce. Pero, ¿a qué se destinará el dinero de la rifa? Muy buena pregunta, porque eso sí no lo dejó claro. ¿A dónde va a ir ese dinero? ¿Lo va a donar? ¿Se lo va a embolsar? Eso no quedó muy claro. Otra persona escribió, regálalo justo antes de que necesite un servicio importante. Quien alguna vez gane, se va a gastar mucho dinero muy pronto en esa cosa. Escribieron, cien dólares, dijo esta, te pasas. Ajá, ajá. Y ese comentario dice, chiquis te amo, pero ¿por qué quitarles dinero a tus fans? Al menos llegar a donde todo el dinero se destina a la caridad. O sea que esa persona está diciendo, hazlo por caridad, porque se lo vas a donar a alguien. Dice, ya compramos tu música y cosméticos y todo lo demás. Pero esto parece un robo de dinero completo para que puedas comprarte otra G-Wagon. O sea que así le dice ella de cariño a su camioneta que dicen, se la regaló Ángel del Villa. La razón, lo razonable, dice, sería donar todos los fondos recaudados de las entradas a la caridad. Eso, sí, sería lo razonable, pero no lo dijo. Porque puede ser que no vaya a la caridad sino que es su bolsillo, dice. ¿Qué manera de quitarnos el dinero a nosotros que somos, estamos pobres, pelados? Por favor, gente, hagan la matemática, dice esta persona. Otro dice, ¿100 dólares por una rifa? Parece mucho. Pero si eres el ganador afortunado, te recibes 100 mil dólares. Entonces, una G-Wagon de 100 mil dólares, dice, por 100 dólares. ¿Cuántos números irá a recaudar? Ella está robada, está llevándose su cheque. Despierta en personas, dice, se ríe. A Chiquis Music, dice, ¿no te duele el cuerpo por haberte caído del cielo? Le pregunta esta fan tratándola de levantarle, ¿verdad? Su ánimo. Ahí, gente, ¿cómo van a pensar que la va a rifar gratis? Nada en esta vida es gratis. A ella también le costó comprarla. Pero la gente envidiosa y negativa siempre tiene que hablar. Ah, pero si fuera la rifa gratis, ahí sí, todos dicen ser fans de Chiquis. Pero como venden los boletos, ahí ya empezaron a hablar y a criticar. Mejor pónganse a trabajar para que compren un boleto. Yo diría mejor que se pongan a trabajar para comprar su propia camioneta. Porque yo creo que, perdón, lo que los fans están diciendo, se molestan. Es de que, ¿por qué mejor no dice, estoy vendiendo mi camioneta a este precio? Creo que eso sería como, no se miraría tan obvio. Que ella lo está tratando de camuflachar a través de esta rifa. No sé si así se dice bien y lo dije correcto, familia. Pero alguno de mis teachers me lo corregirá y me lo dejará saber en la sesión de los comentarios. Dice, yo la quiero para mi hija. Es de cargo de su sueño, de ella. Y ahora que se gradúa de la high school, sería buena oportunidad de regalo. ¡Wow! Pues ella dice que puedes comprar hasta 10 boletos o 100 boletos, algo así. Yo creo que eran 10 boletos que puedes comprar por persona. O sea, si tienes amigos, familiares, esos amigos y familiares también pueden entrar a la rifa de comprar el boleto y llenarles sus bolsillos de muchos billetes de a 100. Con que mil personas compren un boleto, ella sale ganando con un chingo de dinero. Muy inteligente. Esa persona que va a ganar, va a ganar dos veces. El carro y conocerte. Esa es fan de Huesito Colorado. I love Chiquis dice, yo amo a Chiquis, pero ese es un robo. Inteligente la niña rifando el carro para ganar más de lo que le costó. A ella no le costó. Ella se lo regalaron. Fue un regalo de Ángel del Villar. Yo lo compraría, pero la rifa de 100 dólares. Estoy quebrado, o sea que no tengo dinero para poder hacer eso. Perdí mi trabajo en febrero. Quien lo gane, buena suerte, dice. 100 dólares el ticket. Oh my gosh. Ay, Chiquis, Chiquis. Exactamente. Y así, Familia Let continúan los comentarios. Dice, ¿por qué no la donas a alguien de tu familia que lo necesita? O una familia, perdón, necesitada. Jeesh. Eres una inspiración, le pone esa persona. Eso es muchas mías en un vehículo. Muchas mías significa que es tiempo para un carro nuevo. Pasó muy, muy sabia, muy sabia esas palabras. Te amo, le dice a esta persona. Pues compra los boletos, mija. Si la amas tanto, cómprale la camioneta. He trabajado duro para poderme comprar esta. Este es mi carro de mis sueños. Espero que me la gane. Lo hablo en existencia. Dios tiene lo que tú quieres. Dice, God has what's for you. Dios tiene lo que es para ti. Buena suerte a todos. Mi amor, si necesitas dinero, solo dime. Te duele el corazón por venderla. No la vendas, háblame. Y cuanto ocupas. Dice, el dinero, fin de semana te lo llevo. Voy a agarrar mi tanda. O sea que Juan Hernández le está ofreciendo su lana. Dice que te da el dinero si lo necesitas. Y te lo lleva el fin de semana. Pues ahí está. Bueno, ahora, ¿qué queda Juan a cambio de ese billete? Siempre haciendo dinero, dice esta persona. ¿Cuántos números puedes ver si hay un chance? ¿Cuántos números hay que ver si hay un chance? Yo pensé que iba a ser de gratis, dice esa persona. Qué malo que los boletos valen 100. No puedo ahorita que el dinero está apretado. La reina de mi vida, le dice esa persona. Dice, si estuviera donando el dinero para una buena causa como un banco de comida local. Que realmente necesita las donaciones para que la familia realmente se beneficie de esto. Yo con gusto compraría el boleto. Y ni sin mencionar qué buen descuento de tus impuestos sería para ti. Solo un pensamiento, dice. ¿Es 100 dólares por boleto? Estoy en la quiebra. Dice, oh wow. No manches, le va a sacar el doble de lo que vale la nueva. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un dicho común. Y lamentablemente hay fanáticos de Huesito Colorado. De esos que están tan pero tan ciegos. Se ciegan tanto que no ven la realidad. Y hay otros que somos fanáticos del arte, de la música en sí. No del personaje detrás de una fachada que la hacen para poder lucir o poder vender su arte. No. Estamos hablando de ser fanáticos del arte en sí. De que si te gusta cómo canta su música, pues está bien, te gusta el arte. Pero no eres ciego de quién es la persona, cómo se está comportando, por las acciones que son buenas o malas, y morales o morales. ¿Verdad? Y hay muchos de ustedes, como pude ver en los comentarios, que tienen bien encendida su llama. Y eso me gusta porque no son fáciles de engañar. No se chupan el dedo con atole, como dicen, que muchos quieren dar. ¿Qué opinas tú? Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. Quiero saber qué opina de esta rifa. ¿Le entras a la rifa? ¿Quieres ganarle, comprar los 10 boletos? Porque muchos lo quieren hacer. Pero hay muchos más que no, que han visto la realidad. ¿Cuál eres tú? ¿Tiene la llama bien encendida de color neón? ¿O estás ciego de amor por Chiqui Rivera? Eso nos encantaría saber. No te vayas sin darle like al video. Suscríbete. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. Y recuerda que la mejor manera de mostrar tu apoyo, de tu amor, tu cariño, de darme un abrazo virtual, es compartiendo nuestro contenido en las redes sociales. Escogí estos dos videos especialmente para ti. No te pierdas el que está arribita sobre Rafaela Mayer.